Lo que no tiene niñez Acuna, no puede entrar a la juguera, pero eso es lo peor que me podía pasar. Pero eso es parte del proceso, yo te diría que eso le pasa a los jugadores que juegan. Acuna lea y no puede entrar a la juguera. La pelota con intensidad, pero estoy trabajando duro para volver el año que viene con el pan de un. Gracias por ver el video.